Lazo, con todo respeto, ni se te es ni de verdad, Lazo. Y ahora se va a relanzar para el 2025, ¿sí sabe? Pues puta, lo que toca es que es malo. Está sacando un libro de sus grandes logros del gobierno, ¿qué opinas? ¿Qué? ¿Qué? Ojo en blanco se llama. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy vamos a ver la opinión de la people del cambio de gobierno. Porque eso lo va a recordar a Lazo, ¿qué opinan de ese cuadro que ha costado mucho? Y la simbología que hay detrás de ese cuadro que Lazo colgó ahora en Garondelé, orgulloso de su gobierno. De que nadie lo aplaudió en la asamblea, en el cambio de gobierno y quiere volver de paso en 2025. Así que vamos a ver cuál es la opinión de la people, pilas. Bueno, aquí me encuentro con una chica guapa. Tienes los dientes como rojitos del chupete que estaba... ¡Qué lindo! Chupalo. ¿Qué opinas de la salida de Guillermo Lazo? Porque había un cambio de gobierno, pues no. Entonces a Guillermo Lazo salió y nadie lo aplaudió. El man ahí pató y nadie lo aplaudió. ¿Por qué crees que pasó eso? Ya merecíamos un mejor presidente. Es verdad, es verdad. ¿Qué crees que hizo? ¿Por qué se lo va a recordar a Lazo? Para no hacer nada. Oye, ¿y si viste que ya puso un cuadro presidencial ese man? No, no, he visto. ¿No has visto el cuadro? No, no estoy informada de eso. Tienes que verlo. ¿Sí sabes que es el cuadro más caro de la presidencia? ¿Serio? No, no, no he visto. Ese cuadro le ha costado vida a los ecuatorianos, pobreza, desnutrición infantil. Eres una vergüenza para la naturaleza. No me hago cuenta de ese cuadro. Tienes que verlo, miren. En el cuadro se lo ve a Lazo así, arrimado. Con la mano así, ¿ves? Así. Y el dedo así, ¿ves? ¿Por qué crees que hizo esa señal en el cuadro Lazo? No sé. Como que dijo, me lo culía a los ecuatorianos, ¿no? Quizás. Patas al hombre. ¿Y qué opinas eso de que Lazo dice que va a sacar un libro de sus grandes logros del gobierno? Un libro con una página quizás, porque no ha hecho nada. He hecho ni verde ahora. No, solo con su nombre. Autor nomás. ¿Qué le dirías al nuevo presidente para que se ponga las pilas y haga algo? Que espero que haga bien las cosas y que haga una diferencia en el país. Que cuando se vaya, sea recordado. Lo haré después. Oye, ¿a qué te dedicas tú? ¿Tienes algún estudio? Sí, estudio. ¿Qué carrera? En el colegio. ¿Qué? ¡Ah, caramba! Eso no me lo esperaba. Mensajito de la humanidad. Que ya dejen de hacer huevadas. Esa es, dejen de hacer huevadas, carajo. Cálmense. ¿Cómo te llamas, Miñano? Yo me llamo Adén. ¿Este, Miñano, cómo se llama? Lían se llama. ¿Y este, Miñana? ¿El para qué cosa de quién? Esa es, Niña Yaritza. Es su esencia. ¿Ustedes qué opinan que hizo Lazo en este gobierno que estuvo de 900 días? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué puedes decir? Según lo que yo tengo entendido es que él hizo grandes cosas. Pero todos sabemos que ese gobierno valió paloma. La plena. No hizo nada, Lazo. ¿Ves? Lazo, con todo el respeto. No hiciste ni verla, Lazo. Es un desastre, de verdad. ¿Y este, Miñana, qué opina? ¿Qué hizo Lazo? Nada, nada. No hizo nada. Oye, pero ¿sabe que el man está sacando un libro de sus grandes logros del gobierno? Sí, yo también escuché eso. Pero ¿qué grandes logros? Pobre y hue puta. La plena, pobre y hue puta. Yo creo que el capricho de él era ser presidente nada más para colgar ese cuadrito cojudo que... ¿Sí viste el cuadro que sacó? No, ese sí. ¿No lo viste? ¿Sí viste el cuadro? Sí. ¿Sí, no? ¿Qué opinas de ese cuadro? ¿Sabes qué es el más caro de la presidencia? Porque ha costado vidas de ecuatorianos, miles de ecuatorianos que han muerto en las calles. Ha costado la desnutrición infantil, los cortes de luz. Toda esa pendejada ha costado ese gran cuadro de mierda colgado en carondelé. ¿Puedes creer? Dale, vergui este hijo de puta. No puedo reclamar por lo de la luz porque nosotros somos el Guamo. El Guamo casi no ha salido la luz. ¿Qué suerte tienen algunos? ¿En serio? Solo una vez no me ha salido. Una vez, una vez. Mis amigos privilegiados del Guamo porque el Guamo es la urbanización aniñadota. Siempre tiene luz. Tienen que ir al Guamo más bien. El Guamo es tranquilo. Ya, pues invítame al Guamo para conocer esa linda urbanización. Ya, sí, ya, pues. Ahí nos vamos a una canchita. Nos vamos con los muchachos y prendemos ahí y quemamos el agua. ¡Regalicen la mota, puto! ¿Cómo vamos a esa playa privada de la playita del Guamo también? Claro, sí. Ahí el agua es clarita, es clarita. Es como esto, ¿eh? Así es el agua. ¿Cristalina? Sí, es cristalina el agua. ¿Y cómo dicen que hay mojones andando allá o cocodrilos? No, pues. Pero bueno, tú viste el cuadro de lazo, ¿verdad? Tú sí te diste cuenta que en el cuadro de lazo, el lazo está rimado a una silla. Con la mano así. A ver, ¿cómo estaba? Haga la mano. Así. Y la otra así, así andaba. ¿Qué opinas tú que en ese cuadro estaba las manos así? Mafioso, mafioso. Eso también era mafioso. ¿Tú qué crees que significa esa huevada colgada en carón dele de un presidente haciendo así? Tal vez quería ser su propia banda, tal vez. Pues como ya está famosa aquí en Ecuador. Quería ser como que la banda de los patos, tal vez. La banda de los bajasierros. ¿Nadie la aplaudió ahora? ¿A qué sé? Vaya, sí, wea, puto. Mira, le querían poner DJ ahí. Esa música que dice. Si se marcha sin un adiós. Esa es la gente que quería ponerle, pero ya. Bueno, al fin se fue ese cojudo. Sí, después. Pero vamos a ver qué hace Novoa ahorita. Pues sí que nos da más seguridad con esto que está pasando el país. Yo casi ahí en el guamo. Está tranquilo ahorita, pero igualmente ni salgo. Yo paso encerrado en mi casa. Uno nunca sabe lo que va a pasar de aquí a alguno de estos días. Uno nunca sabe lo que va a pasar, como el disco de Bad Bunny. ¿Qué le dirías a Novoa para que haga un buen gobierno? Que le dé sabiduría ante todo, Dios. Que tenga el poder de gobernar este país, que está en la miseria. Pues se fue la niña Yaritza. Es nerviosa, es nerviosa. Ya, ya, pos y pos. Mensajito nomás a la humanidad. Fumen, fumen, nomás fumen. Sabe, sabe que ella no sabe nada. Ajá. Sí lo sabe. Obviamente aquí algún día te visitas al guamo para, ya sabes, ahí con los muchachos. Ya. Te pidas una crítica. Para hacer huevada. Para hacer huevada también. Muy sabido, marihuanero. Hola, amigo. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué parte del mundo? Montesinaí. ¿Todos Montesinaí? Sí. Ah, oye, Montesinaí, una sola residencia de la niña Gota, ¿no? Claro. ¿Dónde me invitan por allá? Para ver esos privilegios que hay en Montesinaí. Cuando usted quiera, yo lo invito. Cantaría, me fascinaría. No se ponen celosos a aquel pan. No, es mi amiga nomás. Con amigo nomás. Con amigo, sí. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Cómo te llamas, amiga? Británica. Ah, pelada Británica de Montesinaí para los sapos. ¿Qué es miña? ¿Cómo se llama? Yo. Judí. Judí, la judillera. Yo te conozco. ¡Digo! ¿Cómo estás? El día de ayer hubo cambio de gobierno, ¿verdad? ¿Usted qué cree que hizo de bueno lazo en el gobierno? Ay, no sé. No sé nada de política. A ver, ¿qué cree? No, yo tampoco sé, pero el hospital de allá de Fernández creo que era. ¿Según él hizo eso? Según él, no sé. ¿Y crees que realmente él acabó con la desnutrición infantil? Eso es lo que dice, pero no sé yo. No he visto los datos. Nada. No hay. Nada, judí. Nada. Judí da la cosa. ¿Y usted está desnutrida o no está desnutrida? ¿O está bien comida? Estoy bien comida. Tronco de verga. No, pero no en ese sentido. No, obvio que en el sentido de la nutrición. O sea, bien nutrida. Sí. ¿Ha comido harta vitamina? Claro. ¿Qué vitamina ha comido? Verga. ¿Y usted también está bien nutrido? Está desnutrido, mi ñaño. ¿Viste el azo? Lo dejaste desnutrido acá en el gobierno, como la ves. Pobre cosita fea. ¿Pues si han visto que el azo, unos días antes de que el carevertebraste se vaya, colgó su cuadrito de presidente? ¿Sí vieron esa huevada? ¿Tú sí viste, tú sí viste? No, ¿tú viste? No. No, no estás en nada tú. Vale, a ver. ¿Tú sí viste? ¿Y sí viste qué es lo que hacía la azo en el cuadro? A ver, el más estaba rimado. No, sí, sí, sí la vi. A ver, ¿qué hizo? No, espera, eso no voy a hacer. Hágalo, a ver, yo le cojo la fundita. A ver, ¿qué hizo la azo? Hizo así, ya. Así. ¿Ya? ¿Cómo termina eso? No, pues no va así. A ver, haga de nuevo, haga de nuevo, haga de nuevo. Así. Ves, ahí está, ve. Eso le hizo al Ecuador ese viejo mamá. Qué pinche vergüenza me da. Pensaje subliminal de cómo dejó al Ecuador, ¿no? ¿Tú sí sabías esa huevada? No tuviste el cuadro. Por ahí, pero no me fijé. Ese cuadro es el más costoso de la historia de los presidentes. No hace nada de política. Eso dijo más. ¿Y sabe por qué es el más costoso? No. Porque hizo el dedo, dice. Cuadro es el más costoso porque eso le costó la vida de miles de ecuatorianos en los 900 días de gobierno, la desnutrición infantil, los cortes de luz. ¿Ahí en Montecinaí se va la luz? Sí. ¿Se te ha dañado alguna huevada, algún electrodoméstico? Hasta ahora no. Está pagada antes de que se vaya. A eso se le llama estrategia. ¿Ahí mi ñaña pelada ahorita ni pa' los sapos? Pa' los fuchos y la fucha. ¡Esa es los muchachos! ¿Qué le dirías al presidente Daniel Novoa para que mejore el país? No sé. Habla tú. Que mejore la seguridad y trabajo, nada más. La seguridad en Montecinaí es muy necesaria. Ah, que es peligroso Montecinaí. Claro. ¿En serio, judí? Sí. ¿Estás judida la cosa ya? Claro. ¿Qué nos más pasa ya en Montecinaí? Matanza. Bala. Bala mal. ¿O matadero? ¡Saxo! ¿Todo bien, Brittany? Todo bien. No, menina. Lo sospeché desde un principio. A ver, Brittany, tenés un mensajito a la humanidad. Hola. Hola, penche. Mi ñaño, un mensajito. Hagan deporte. Vivan feliz. Que viva la H. ¿Querés loco o eres el diablo? No la H. Que viva la H. ¿Sí sabe qué? No. ¿Cómo sabes? Bueno, mejor que no sepan. ¿Cómo te llama mi ñaño? Freddy. Freddy Krueger. Ahora sabemos que hubo el cambio de gobierno. ¿Por qué crees que Lazo, cuando entró y salió de la asamblea, nadie lo aplaudió? Tan obvio. Cada quien se gana su reputación y él valió verga prácticamente. Gobernando el país valió harta verga. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Y tú crees que sí se merece ese cuadro que el man coló ahora que mandó a hacer? Puta, no. Pero me imagino que eso ya está establecido porque cada quien pone su cuadro. Ya, pues le tocó, le tocó, pues poner al man. Un gran lujo se lleva al man. Basta con que le pongan el cuadro ahí. ¿Tú crees que realmente el man quería la presidencia solo para favorecer intereses bancarios y por vanidad de querer ser presidente o realmente quería ayudar a la nación y no pudo? Las noticias, lo que nos dicen es que una vez que el man cogió el gobierno, su patrimonio familiar incrementó. Bueno, ahí te puedes dar cuenta que fue por vanidad y por aumentar su patrimonio familiar. ¡Desgraciado! Porque la plena que esté cara de la vértebra, yo creo que era un capricho nomás ser presidente. Aparte de arreglar las huevadas con los bancos, que hizo huevadas. Ajá. Ustedes saben que el man le hizo, le dio un buen billete del gobierno al IES, supuestamente para que lo use y en realidad lo que hizo fue para pagar las deudas del Banco Bayaquil. ¿Tú sabías esa hueva? Sí, sí, también vi esa noticia y... ¡Pobrigo de puta! Ese man sí nos dejó en la M. Bueno, esperemos que con el cambio de gobierno nos voy a poder hacer las cosas bien. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. A mí sí me parece que fue vanidad porque es como que el man quería ir, luego saca un libro que dice que sus grandes logros para que lo vean bonito y luego pone ese cuadro que es el más caro de la historia, ¿sí sabes? Merga, ese no lo había escuchado. ¿Sabes por qué es el más caro de la historia? ¿Por qué? Ese cuadro, lo que ha costado en todos sus años de gobierno ha sido la vida de miles de ecuatorianos, la alimentación de muchos niños que están desnutridos, cortes de luz porque no supieron hacer... Y el man dice que ya los niños no van a sufrir de hambre, en su gobierno cambió un poco esa bobada, pero en realidad hubo niños que murieron por víctimas de daño colateral, balas perdidas, y el man dice que en su libro disminuyó la vaina y que sacó de los niños de la pobreza y de la... De la desnutrición. Eso, desnutrición. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Es verdad que no necesariamente es Lazo el que mató, Lazo es el ciclón, es verdad eso, pero no hizo nada para controlar. Esa es la otra realidad, porque yo sé que van a haber pro-lacistas, los lacis, pues los florindos que les joden en redes, que fueron los que apoyaban a Lazo, que voten por él, voten por él, y después hacían los cojudos. Yo sé que por ahí van a defender y van a decir, pero no, no lo dejaron gobernar, que la asamblea, que no sé qué. Ok, sea lo que sea, pero igual no hizo nada. No hizo nada para realmente destacar y solucionar, ¿no? Ahora, ¿qué opina? El man quiere volver en 2025. No, se va en la verga. Porque en el 2025 regresaremos. Sí, le dé su cara a la... Bueno, creo. ¿No le das el voto? No, no, porque no, estás loco. Pero dime la verdad, ¿tú le diste el voto? No, yo no le di al voto. Yo soy correísta. Es que estás de verde, es cierto. Eres un maricón. Dejó, dejó. No, pero vamos a ver qué pasa con este nuevo gobierno. Esperemos que las cosas salgan bien, por el bien del país y por el bien de los ecuatorianos. Oye, y si viste también que en ese cuadro, ¿qué es lo que hacía Lazo en el cuadro? ¿No te diste cuenta? Ah, Simón. ¿Y por qué crees que hizo eso? Porque me los culiapos ecuatorianos, los en tú, ¿qué dices? Es el medio. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y por qué crees que se lo va a recordar a Lazo? ¿Qué grandes logros crees que hizo en su gobierno? Fracaso sería. ¿Logro no? Fracaso de presidente. ¿Por qué crees que él quería ser presidente? La plata. ¿Tú crees que realmente él quería ayudar a la gente y no lo dejaron? ¿O quizás solo lo hizo por vanidad, un capricho y también por beneficio a su bolsillo? Fue un capricho que tal vez tuvo él, porque dinero tiene, lujos tiene. Yo creo que fue solo un capricho. Y como digo, fue un gobierno de paso. ¿Y incrementar el dinero de la banca? La banca, de los manes, de la gente como nosotros. Está huevada, ¿no? Seguimos lo mismo. Y aún así está sacando un libro de sus grandes logros, ¿sí sabes? No. No digas mamadas, Mary Jane. 900 días gobernando, una huevada así. Mis grandes logros en 900 días. 900 días de fracaso serían, porque gobernar, gobernar no por gusto. El man dice que combatió la nutrición infantil, dice. Mientas. Oye, ¿y si viste el cuadro que colgó en cara donde lee? Que hace unos días el man ya colgó en su cuadrito de mierda. No, no lo he visto. ¿De qué es eso? En la foto, el plazo sale arrimado, con su mano así, así. Ya. Y con la otra mano así. ¿Tú qué crees que es esa huevada? Que nos hizo huevada. Nos la hizo bonito. Fuimos titmados. Pobre hijo de puta. Y ahora se va a relanzar para el 2025, ¿sí sabes? Pues puta, lo que toca es que es malo. ¿Votaría o no votaría por él? No. Preferible lo dejo ahí, en blanco. Dime la plena, ¿tú votaste por él? No, no, no. ¿Qué le dirías al nuevo presidente para que se pongan las pilas y haga algo chévere? No, pues que lo haga bien, pues que si se lo eligió, pues para que lo haga bien. Porque si no, por gusto, va a seguir siendo... El país ya está jodido. La gente no tiene plata. La delincuencia está demasiado. Entonces, yo creo que debería ponerse las pilas y trabajar por el pueblo. Así es. Ayudar a la gente. Soy yerno cristana. ¿Saben qué? Ahora hubo el cambio de gobierno. ¿Ustedes qué opinan del gobierno saliente? ¿Por qué se lo va a recordar a Gilazo? No hizo ni verga aquí en Ecuador, ese huevada. No, huevada, se mami, vale verga. Sí, huevada, sí. Salimos de un cojo para otro cojo. A la plena. Yo quiero saber, porque se ha hablado mucho de que dicen que es el peor presidente de la historia de Ecuador. Pero hablando de la plena, ¿quién fue peor? ¿Lenín Moreno o Gilazo? No, 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 no. Los dos hicieron huevada. Se abrazaron. Eran ñañitos. Se abrazaron. Claro. Se los pendejados. El uno... Queremos, baila con esos manos. Lenín fue un inválido en el poder porque no valió. ¿Verdad? Y el otro cojo, tú dices que se acostaron. O sea que entre los dos hicieron tijerita y por eso se quedaron ahí. Patas al hombro. ¿Verdad que Lazo está sacando un libro de sus grandes logros del gobierno? ¿Qué opinas? ¿Qué? ¿Qué ha hecho ese malo? ¿En blanco se llama? ¿En blanco se llama? Que todas las huevacas he hecho, ¿eh? Que todas las huevacas he hecho. Dice que el man ha cabeado con la desnutrición infantil. Sí, no es en blanco. Aguanta, pero acá la acabó. O sea, fue la mitad nomás. Con uno acabó, con el otro no. Lo que cree es que le quitó la comida a él para darle al otro. ¿Ustedes han visto que el man ya colgó su cuadro en Calondelet, su pintura? ¿Sí la vieron? Sí. Ustedes sí vieron que había un simbolismo ahí. ¿Qué es lo que hizo Lazo en esa pintura? ¿Sí vieron? La verdad no. No, nada. No me fijé. En el simbolismo no. Mira, el man estuvo así, ve. Lazo estaba así, arrimado, así, con la mano así, ¿no? Y con la otra mano señalando así. ¿Por qué crees que hizo esa huevada en el cuadro que está colgado en Calondelet? Señalando así. Que lo claven, eh. Pero por eso que camina mucho, el man. ¿Cómo caminar, eh? Cairá con la pata de cumbia, le decía. Pate cumbia. Oye, pero nadie le aplaudió así, pues p***. ¿Cómo se puede? Nadie, todo celebrado. La mota que hizo llorando ahí para que la gente le tenga pernas sin hueveta. ¿Cómo es posible que no me quiera? ¿Qué les gustaría hacer a ustedes si es que Lazo se reelige? Porque el man dice que va a volver para 2025. ¡No, huevado con la hueva! Y lo ves caminando por aquí, ¿qué le hace? Le pateó la cabeza. Le pateó la boleta. Le pateó la boca a él. Ahí no se pare, chibepu. Lo matamos de boca. De verdad, para dejarlo cojo. Miren, por eso es que Lazo dijo que va a darle mayor protección a los expresidentes, pero al Ecuador ni ver, imagínate. Es beneficio para los males nomás, es beneficio para los mañales. No, no tiene plata. Yo no, aquí no. No, no, no. Como el huevo, ¿no? ¿Qué le dirían al nuevo presidente para que se pongan las pilas y cambian? Hace bien las cosas nomás. Si se hace bien las cosas, se va de largo. Que no robe mucho, que no robe mucho. Nomás, que es plata para el pueblo. ¿Y si roba que en vos baja, pero apoya a la élite? Queremos trabajo. La juventud, ¿se me entiende? La verdad, lamentablemente, todos los políticos están en la huevada. Pero chucha, por lo menos que hagan algo. Y dicen, puta, ¿no tiene sangre en la cara ese carevete? Subió, subió el pan, el pan, el arroz. O sea, no, estuvo mal eso. Ahí fue mal. Cuando subió el pan, ahí fue mal. Ahí ya lo jodió. Una hueva. Subió el pan y por eso en todas las esquinas eran pan, pan, pan. ¡Para la mano! Por eso es que dicen que el cuadro de Lazo es el más costoso del Ecuador. Porque ha costado miles de vidas ecuatorianos. Ha costado el alza de las cosas. El corte de luz y toda esa pendejada. Uy, ahorita dura que está demasiado. ¡Tiene que ir a durar! Pero el problema de ir a Durán es que yo no sé si yo vaya a durar en Durán. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Un mensajito que quieran dar a la humanidad. Estudien y no roben. Y si es posible, el nuevo presidente que entró, por favor, denos trabajo. ¿Qué dice? Los Piedos. Los Piedos, dice. Escuela. De percusión. Ah, qué bacán. Sí. La iglesia de San Agustín que hoy vamos a tener el último ensayo con el maestro Adrián Araujo. De Argentina. De Argentina. Ah, a ver, qué bueno. Internacional. Para que vayan acá los muchachos superándose, pues, cari. Estos hijos de puta son paqueros. Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños. Preguntándoles a la pipo del cambio de gobierno, díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de ese pana que se fue? ¿Hizo algo? ¿No hizo algo? ¿Votarían por él? Supuestamente que va a volver en 2025. No lo sabemos. Esperemos que no. Esperemos que si vuelve es para que rinda cuentas de las huevadas que ha hecho. Y nada, pues, que el Ecuador surja, carajo. Que el Ecuador le vaya bien. Y al nuevo gobierno, de verdad, espero que no defraude a los ecuatorianos que lo han escogido. Y, brother, el poquito tiempo que te queda, de verdad, no lo uses para facilitarle las pillerías a tus amigos ni nada. No, no, por favor, trata de que sea mejor esto porque ya estamos cansados, estamos jodidos. Así que nada, pues, mis ñaños, deseando lo mejor a esta patria hermosa. Déjenme su comentario acá abajo, dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que los 900 días de desgobierno. Suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crearte un ahorita mismo y suscríbete. Se los quiero. Chao.